16 detenidos tras gasificación en la avenida Blanco Galindo. Se trata de estudiantes del Tecnológico del Paso que protagonizaban bloqueos en la carretera que une a Cochabamba con el occidente del país. La policía usó agentes químicos porque agredían a transeúntes con piedras y palos, afectando sus movilidades. En principio para controlar la agresividad con piedras y otros objetos contundentes, además de petados que lanzaban contra las policías, contra vehículos particulares que tengo informe de que dañaron varios vehículos y también una camioneta de la policía sufrió daño en el parabrisas. El daño a los efectivos policiales, tenemos varios policías contusos por la agresión que habrían sufrido. Se trata de estudiantes que exigen la devolución de dineros que presuntamente fueron depositados a una cuenta de la gobernación de Cochabamba. Todos los detenidos que agredieron a ciudadanos que nada tenían que ver en el conflicto. Fueron llevados a celdas policiales. Pese a que en horas de la tarde el señor gobernador se reunió con ellos y sus funcionarios, llegando a dar solución prácticamente a este hecho, seguramente con un acta de acuerdo, el día de hoy desde horas ocho aproximadamente también volvieron a movilizarse. La autoridad jurisdiccional del municipio de Quillacoyo evaluará la situación de cada uno de los detenidos, los cuales se encuentran en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Valle Alto.